Te propongo que redescubramos un nuevo amanecer Ver y sentir la luz resplandeciente de un bello día Que no sorprenda la mañana entre mis brazos Reacomodado en tu regazo Que el sol se convierta en cómplice De nuestros besos y caricias al amanecer Que me acompañes a observar la sutileza De las cosas ver como todo cambia y nada permanece igual Te propongo que me acompañes a escuchar el canto De las aves que felices entonan sus melodías Mirar como la naturaleza saluda Al nuevo, nuevo amanecer Como las flores del jardín Lucen más bonitas Como hay más amor En nuestros corazones Como hoy quiero abrazar el mundo Y que el mundo nos abrace También, también Te propongo que redescubramos un nuevo amanecer Ver y sentir la luz resplandeciente de un bello día Que no sorprenda Que no sorprenda la mañana entre mis brazos Reacomodada en tu regazo Que el sol se convierta en cómplice De nuestros besos y caricias al amanecer Te propongo llevarte Te propongo A recorrer ese mundo diferente Donde la tristeza y el dolor Pertenezcan al pasado El miedo y la oscuridad Hayan sido solo un mal sueño Que no deseamos recordar Sin odio Sin venganza Donde la sonrisa de un niño Sea el mejor regalo Y su ayuda y protección Nuestro nuevo proceder El abrazo sincero a un amigo La energía que construye la amistad Y el cariño El apoyo y el respeto Por los mayores El reconocimiento El reconocimiento al amor Y a su dignidad Por eso hoy deseo Por eso hoy deseo Conferir de tu mano Ese nuevo mundo Donde el amor Donde el amor brinde Como la luz De un nuevo amanecer De un nuevo amanecer De un nuevo amanecer Te deseo Por eso hoy deseo De un nuevo amanecer De un nuevo amanecer Un nuevo amanecer De un nuevo amanecer De un nuevo amanecer Gracias por ver el video.